¿Cómo van? Bien, vamos con nuestro tercer vivo del día, nuestra tercera entrevista. Ahora nos toca el turno con Nacho Perelló. Bueno, estamos trabajando en un instructivo con las conclusiones de los aportes de Luis Amoroso de ayer. Vamos a armar un documento con las conclusiones más importantes de cada uno de los reportajes que hemos hecho en estos días con los diferentes consultores. Y estamos trabajando en la traducción de un par de reportajes que hicimos a cadenas de China que nos informan que están de a poco empezando a reabrir las sedes, sus sedes. Recién hace 10 minutos recibimos información sobre la confirmación del cierre de las cadenas, de un par de las cadenas más grandes de Buenos Aires, de Megatlón y de Fitter, que pertenecen al mismo grupo. También ya decidieron cerrar a partir de mañana. Confirmamos un reportaje para hoy a las 6 de la tarde con José Antonio Sevilla, con Sebi, un amigo fundador de Alta Fit, una de las cadenas más grandes de España. No se lo pierdan, vale siempre la pena muchísimo escucharlo, es un genio. Confirmamos una charla para mañana con Pablo Viñaspre, también otro genio, que esperó algunos días, me dijo déjame juntar un poco de experiencia y ver que aprendemos de todo esto antes de poder transmitirlo. Así que vamos a hablar con Pablo Viñaspre mañana. Y dentro de una hora y media, una hora después de que terminemos con esta conversación, a las 3 y media, invité a Guido Samelnik, que es coach ontológico, un amigo de muchos años de Mercado Fitness, para que nos haga un aporte desde un lugar absolutamente diferente al que venimos tratando hasta ahora. Vamos a hablar sobre gestión de las emociones, eso va a ser a las 15.30. Y muy gentilmente Guido se ofreció para dictar un webinar gratuito para todos ustedes el jueves, este jueves a las 3 de la tarde. Después también comunicamos una mesa redonda que organiza FitCode hoy por la tarde. Si no recuerdo mal era a las 7, igual esa información está publicada en nuestras redes y en nuestros medios, así que la tienen a disposición ahí. Y bueno, ahora le voy a pedir a Nacho que si está por ahí que me mande un saludo o que me pida una invitación, así lo sumamos. Nacho, estás por ahí, así te veo, mandame un saludito. Y te invitamos a sumarte. Nacho, gracias. Hola, Nacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Estupendamente. Sí se puede decir estupendamente, pero bueno, bien. Bueno. Ahí recibimos el documento que creo que tiene las conclusiones, que vos vas a comentar ahora mismo, así que después lo publicamos en redes y lo enviamos. Pero quería aprovechar unos minutos para conversar contigo, que estás haciendo un trabajo similar al nuestro en España, tratando de juntar cabezas, experiencias, visiones, y generar en conjunto entre todos soluciones colectivas que le sirvan a todo el sector. Así que bueno, esta mañana tuvieron una mesa redonda. Contanos a quiénes reunieron y bueno, alguna de las principales conclusiones. Muy bien. Bueno, esta mañana tuvimos, como bien dices, una mesa redonda en la que estuvimos a cuatro invitados, ¿vale? Por un lado tuvimos a Albert Monserrat, que es CEO y fundador de los centros Dona 10 y Pilates 10 de Barcelona, ¿vale? Son centros especializados en pilates y en mujeres, ¿bien? Por otro lado tuvimos a Felipe Pascual, CEO de la franquicia de Centros de Entrenamiento Personal Sano Center, ¿vale? Tienen unos 45 o 50 delegaciones en España. A Juan Gil, director del Departamento de Desarrollo y Operaciones del Grupo de Porocio, que también cuentan con más de 50 instalaciones en toda España. Y para finalizar con Rafa Garrido, que es CEO de Enzo Sport, que es un gimnasio de barrio, porque queríamos tener también una representación de todo, ¿no? No queríamos tener solamente franquicias ni cadenas, sino también queríamos tener una representación de todo, ¿vale? En cuanto a participación, hicimos el lleno, o sea, ha sido algo que hemos hecho de forma súper rápida, porque como sabéis en España el comunicado de que teníamos que cerrar todas las instalaciones deportivas fue el viernes, ¿vale? Y hoy estamos a martes y en estos tres días hemos puesto a funcionar toda la maquinaria y hemos tenido 100 participantes y 200 y pico inscritos que se han quedado fuera algunos. Pero desde ahora mismo vamos a enviar ya el vídeo con toda la grabación, con todo, que te lo pasaré luego al terminar, ¿vale? Ya tenemos todo subido y toda la información de, bueno, de esa mesa redonda que ha durado casi dos horas y donde entiendo que ha sido muy interesante para todos los participantes en esa mesa redonda. Excelente. Buenísimo. Fueron cuatro los puntos principales que trataron, tres en realidad principales. El primero tiene que ver con reducción de costes. El segundo tiene que ver con cómo mantener, o sea, cómo generar ingresos. Y el último aspecto tenía que ver con, bueno, a ver, servicios mínimos para ofrecer durante este momento de cierre. Así que te dejo, queda en tus manos la exposición. Muy bien, muy bien. Pues mira, en cuanto a la primera, en cuanto a la reducción de costes, la verdad que aquí sí que han coincidido todos los invitados a la mesa redonda, ¿vale? Todos, evidentemente, van a hacer un ERTE con sus trabajadores, algo que el Gobierno ya ha comunicado hace poco, que, bueno, va a ser un ERTE muy fácil, muy sencillo, muy rápido y que, además, una cosa que no sabíamos va a ser para todos los trabajadores, no solo para los que lleven un año trabajando en la empresa, ¿no? O tengan un año de cotización, ¿vale? En la Seguridad Social. Déjame hacer ahí una pequeña aclaración con el ERTE. Porque cuando lo escuchamos a nosotros por estas latitudes, nos da, la verdad, mucha envidia, pero ese tipo, o sea, es una especie de, es una figura que les permite a los trabajadores entrar como en una especie de paro transitorio, como un subsidio al desempleo, en el que el Estado se hace cargo como del 70% del salario y después queda cuenta del empleador, ver si puede compensar esa diferencia o no. Pero nosotros, no, la verdad es que no tenemos nada ni parecido. Entonces, lo escuchamos con mucho gusto, pero está absolutamente fuera de nuestra realidad. Sí, es cierto. También es cierto que hacer un ERTE para una empresa, un expediente de regulación de empleo temporal, que es lo que se llama el ERTE, no es algo sencillo ni algo fácil, ¿no? O sea, tiene que estar muy justificado. Lo que pasa es que, claro, estas son causas mayores y la verdad que, ostras, esto ampara mucho al empresario a día de hoy, ¿no? O sea, el poder hacer un ERTE y que todos sus trabajadores sigan cobrando del Estado al menos ese 70%, la verdad que es muy, muy halagador tanto para el trabajador como el empresario, ¿no? Entonces, bueno, va a ser la situación que van a hacer todas las empresas prácticamente y eso prácticamente dentro de los cuatro invitados es donde van a centrarse todo lo que es la reducción de costes, ¿no? Ya sabemos que al final el 40% o en alguno hasta el 50% el coste es de la instalación, el personal. O sea, ya te quitas de ahí una buena atacada, ¿no? Y luego también coincidían todos mucho con el tema de la negociación en cuanto al resto de gastos, ¿no? Por un lado, sobre todo, con los alquileres, ¿vale? Que es otra partida bastante grande dentro de lo que son los gastos de una instalación deportiva y ahí también, bueno, se proponían una serie de negociaciones, ¿vale? Evidentemente, primero condonar el alquiler, después negociar y, si no, posponer, ¿no? O sea, eran los tres escenarios que planteaban, digamos, todos los invitados a la mesa, ¿no? O sea, y ese era, digamos, ese paquete, digamos, de acciones que iban a hacer prácticamente todos. Sí. En ese aspecto me parece que hay coincidencia con todos los especialistas en que, digamos, una crisis de esta magnitud afecta a toda la cadena de valor y nadie puede salir indemne de esto. Entonces se necesitan posturas de mucha flexibilidad, capacidad de empatizar. Digamos, nadie quiere ni pelearse con su arrendatario ni con el dueño del inmueble. La idea es ver cómo podemos seguir adelante y me parece que, digamos, no hay que tener miedo a sentarse a conversar y poner las cartas sobre la mesa. Y si tenemos personas más o menos sensatas del otro lado, todo el mundo va a entender la situación. O sea, al final somos todos, ¿no? Porque yo, claro, yo también lo veo desde la perspectiva como agencia, ¿no? Tengo mis contratos de agencia con mis clientes, con los gimnasios, ¿no? O sea, yo estoy como si fuese un cliente del gimnasio, ¿no? Y estamos en las mismas. Estamos viendo de qué forma vamos a poder ayudar al gimnasio, ¿no? O sea, al final todos tenemos que ceder y no poco para que al final podamos subsistir, ¿no? Eso está clarísimo, vaya. Bien, perfecto. Sigamos. Bien, después, por otro lado, en cuanto al bloque de ingresos, ¿no? O sea, cómo poder mantener ciertos ingresos dentro de esta crisis, ¿no? Teniendo en cuenta que todos, absolutamente todos, estamos cerrados, ¿no? Y aquí sí que es verdad que había un poco de variedad en cuanto a las opiniones de todos los invitados a la mesa, ¿no? Por un lado, Albert Monserrat, de los centros Donadeu, dijo que en un principio, cuando empezó todo esto, cuando empezó todo esto, que parece que hace un mundo, hace tres días, en principio sí pensó en emitir un recibo reducido a sus clientes, pero a día de hoy ya se posiciona en que no, en que va a cobrar y que no va a tener en cuenta ningún ingreso relacionado a cuotas pequeñas de gimnasio, ¿vale? Sin embargo, Felipe, Felipe Pascual, de los centros Sanos, sí que se posiciona en que tiene muy claro que va a haber un porcentaje, al menos del 50%, que le van a cobrar a sus clientes, a cambio, evidentemente, del punto que viene después, ¿no? De toda la atención virtual que van a tener con los gimnasios, ¿no? Incluso decía, aquí se puede generar hasta una oportunidad, ¿no? O sea, el por qué no empezar ya a dar servicios de entrenamiento personal de forma virtual, de una forma muy cercana, ¿no? Yo también tengo un gimnasio, como tú sabes, y ya estamos ofreciendo todo lo que son clases virtuales, y yo me estoy alucinando, o sea, qué participación están teniendo, ¿no? O sea, no, clases virtuales en streaming me refiero, entonces, la gente está respondiendo muy bien, la gente necesita hacer ejercicio, ¿no? O sea, la gente necesita nuestros servicios, yo creo que ahora más somos un producto de primera necesidad, ¿no? O sea, la gente encerrada en su casa, si no hace ejercicio, es tremenda los resultados negativos que pueden tener, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar un poco en esto, ¿no? Por otro lado, Juan Gil, del grupo de Porocio, Guillermo, él decía en un principio, dice, mira, tenemos dos escenarios, a día de hoy es cobrarle el 0%, pero dependiendo de las medidas que comunique el gobierno, que la ha comunicado hoy a mediodía, dice, podemos llegar o queremos llegar a cumplir hasta, a cobrar hasta un 30% de nuestra cuota, ¿vale? O sea, que ahí, como te he dicho, ahí hay esa, no hay ninguno que se posicione en un punto, ¿no? ¿En qué consistían esas medidas a las que hacían referencia? ¿A qué medidas? ¿A qué te refieres? A las medidas del gobierno, ¿no? Sí, 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 que estaban esperando las medidas del gobierno y que las anunció este mediodía, ¿cuáles eran? Bueno, al final, las medidas del gobierno, te las puedes ir así muy por encima, porque ha sido justo antes de la reunión esta que hemos tenido, ¿no? Pero un poco es referente a lo del ERTE que te decía, o sea, la facilidad que van a aportar en cuanto al ERTE, que al ERTE se pueden sumar no solamente los trabajadores que tengan más de un año trabajado, sino cualquier trabajador. También van a flexibilizar el pago de todos los impuestos, ¿vale? Hasta seis meses. Y, bueno, la verdad que hay muchas más medidas, pero yo creo que son insuficientes para poder el gimnasio asumir todos los gastos fijos que se le quedan, ¿no? Porque es evidente que te quitas el 40% de los trabajadores, te quitas algunos gastos que puedes dejar de tener, como en consumo, suministro, etcétera, pero te sigue quedando ahí un 30 o un 40% que tienes que asumir de alguna forma, ¿no? O sea, que yo creo y yo me posiciono también en que tiene que haber una pequeña cuota que esté en torno al 20 o al 30% y que esto te permita amortiguar un poco todo esto, ¿no? O sea, la gente está consumiendo todo lo que es el tema virtual, todo lo que son el apoyo virtual que le estamos dando. Si lo está consumiendo es porque lo necesita y si lo necesita entiendo que lo valorará y entenderá que el tener una pequeña cuota sobre esto no será tan dramático, ¿no? Y volviendo un poco al ejemplo de mi gimnasio, ¿no? Bueno, hemos empezado, que es otra cosa que quería contar, un movimiento, ¿vale? En las redes sociales de yo no me borro del gim, ¿no? Y ya está rulando por ahí ese hashtag, ¿vale? Y nosotros incluso hemos facilitado creatividades para que la gente las mueva, ¿no? Tanto para Instagram como Facebook y Stories y todo esto, ¿no? Y hay gente que dice, no te preocupes que no me voy a borrar del gim, ¿no? O sea, que entiendo que ahí habrá mucha tipología de cliente, pero yo creo que hay cliente que se está sensibilizando con los negocios y con las empresas y creo que el tener esa cuota pequeñita puede ayudar mucho al gimnasio y creo que tampoco va a hacer penar tanto al cliente. No lo sé, esa es mi opinión y un poco resumen de lo que han dicho los ponentes, digamos. ¿Y en cuanto a los servicios mínimos? Bueno, en cuanto a los servicios mínimos hay dos grandes pilares, digamos, ¿no? Por un lado, el tema de las clases virtuales que no son en directo, ¿vale? Y las clases virtuales en streaming o en directo, ¿no? Al final, eso digamos que son las dos palancas principales. Casi todos se están agarrando prácticamente a las dos, ¿no? Hay plataformas como, por ejemplo, la española Training Gym, que está dando gratuito, digamos, este servicio durante esta crisis. Y en el streaming, pues, casi todas están utilizando, pues, como grupos cerrados de Facebook, donde ahí hacen las emisiones en streaming o algo así. Ahí también había gimnasios que se diferenciaban. Unos hacían grupos cerrados solo para sus clientes y otros que decían que lo iban a utilizar como branding y lo iban a hacer en abierto, ¿no? Pero claro, si lo haces en abierto también... Sí. Nacho, quizás vos puedas ayudarnos específicamente con eso. Porque recibimos muchas consultas respecto de plataformas, no necesariamente específicas de la industria, pero sí plataformas que sean amigables y asequibles en términos de costos para transmitir en vivo, ¿no? Para hacer streaming. Más allá de las conocidas como esta que estamos usando nosotros en este momento, o sea, un vivo por Instagram o Facebook. ¿Qué plataformas recomiendas? ¿Crees que Zoom pueda servir para esto? ¿Qué sugieres? Yo creo que va a depender también, Guillermo, del tipo de instalación que tengas, ¿vale? Por un lado, si tienes un macro instalación, un Zoom no te sirve. ¿Por qué? Porque al final vas a tener a... Hablaba hoy de Deporosi y decía que estaban teniendo sesiones en streaming con 300 personas. Por lo tanto, Zoom no te vale. Bueno, sí te vale, pero al final no vas a ver a la gente porque en la pantalla te entran, me parece que son 20 o 25, ¿vale? Entonces, ¿para qué? O sea, vas a tener mucha gente. Entonces, Zoom quizás sí la recomendaría para centros de entrenamiento personal, para pequeños centros donde tienen un trato muy, muy directo con el cliente, ¿vale? Además, Zoom tiene una parte muy económica. Tiene una opción gratuita u otra que costa 11 o 16 euros que te permite hasta 100 personas. Pero para centros grandes no veo interesante Zoom. Yo iría más a tipo Facebook o Instagram, que son gratuitas, que te permiten interactuar muy bien con la gente, que te permite al final darle calor, ¿no? O sea, yo creo que al final tenemos que buscar el seguir ese contacto, el seguir empatizando con esa gente, el seguir teniendo ese engagement, ¿no? Y a mí la plataforma de Facebook en grupo privado la veo perfecta, ¿eh? La veo genial. O sea, hacer un grupo privado y dentro de ahí hacer las emisiones la veo estupenda. Ahí lo veo a Julián sugiriendo YouTube Live. ¿Tienes experiencia con YouTube Live o no? Sí, 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 sí. A ver, con YouTube Live también es perfecto, pero al final a la hora de irte a un grupo, si es para hacerlo en abierto es perfecto. Quizás hasta más dinámico que Facebook y va mejor, ¿no? De hecho, nosotros todos los webinars lo hacemos por YouTube Live, ¿no? Pero quizás a la hora de llevártelo al privado quizás es más sencillo el hacerlo por Facebook, ¿vale? En general vos ves que las versiones virtuales de clases se me ocurre que son más cortas que la versión presencial, ¿o no? ¿O son idénticas? Nosotros la estamos haciendo, aquí te hablo como yo, como Nacho Pérez y yo y mi gimnasio, la estamos haciendo idéntica, ¿vale? O sea, unos 45, 50 minutos son las sesiones. Sí que tenemos un horario mucho más reducido. Hemos puesto una clase por la mañana y tres por la tarde. Con nuestro horario en sí, o sea, hemos generado nuestra parrilla de actividades que la publicamos en el grupo y que la gente ya sabe cuándo es una o cuándo es otra. Y además la puede ver o la puede hacer de forma, digamos, a toro pasado, como se dice aquí. Con una matización, con un matiz que ya decía Juan, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, sobre todo, con el tema de los derechos de autor para que Facebook no nos elimine las sesiones, ¿no? Entonces, cuidado con la música que utilizamos porque ya había sesiones que estaban eliminando porque no cumplían con los derechos de autor, ¿no? Ese es un buen dato, muy buen dato. Excelente. Bueno, ¿alguna conclusión en particular de la mesa redonda de hoy, puntual, que quieras agregar? Si no, a mí me queda una pregunta más y que, nada, contarle a todos que ahora cuando terminamos la conversación vamos a recibir este material por escrito o, digamos, para que puedan seguir lo que fue hoy esa mesa redonda. A ver, yo un poco como conclusión y algo que me ha dejado bastante alegre, digamos, es esa participación tan grande, ¿no? O sea, no solamente el que voy a esa mesa redonda, sino participo en esa mesa redonda y quiero arroparme de compañeros que a lo mejor hace nada no los quería ni ver, ¿no? O sea, creo que hay una unión y creo que tenemos que estar unidos, no solamente los gerentes de gimnasios sino los gerentes de gimnasios con los clientes y no solamente eso con los proveedores. Creo que al final de esta crisis temporal, como bien decía un político aquí, es temporal, ¿vale? Pero para hacerla lo más rápido posible tenemos que trabajar todos juntos y ceder todos un poco, ¿no? O sea, creo que en esa está la historia, ¿no? En que todos cedamos y en que al final todos nos adaptemos juntos a esta nueva situación, ¿no? Le cierro con la pregunta que le hago a todos los entrevistados. ¿Cuál crees que va a ser el principal aprendizaje para nuestra industria de este proceso que estamos atravesando? Bueno, yo creo que al final yo creo que el propio aprendizaje va a ser como todos somos responsables de que esto tire para adelante, ¿no? O sea, que no solamente tenemos que pensar en el cliente, en el cliente interno, o sea, los trabajadores también se están volcando. O sea, el poder decir, oye, baja ahí a un ERTE todos y se están volcando para irse como el cliente también, como el proveedor también. O sea, entiendo que no tenemos que ser tan egoístas, tenemos que ser mucho más abiertos y de esto vamos a salir por eso mismo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos va, o a mí por lo menos me va a ayudar mucho a verlo de otra perspectiva de cara al futuro, ¿no? Bueno, Nacho, gracias, gracias. Planean organizar, se me ocurre a mí que, digamos, esto es tan dinámico y que si probablemente hagan la mesa redonda de nuevo la semana que viene, la información que obtengan sea muy diferente. ¿Tienen planes de organizar una nueva? Bueno, hemos tenido una pequeña reunión nada más terminar la mesa redonda con el equipo de MPG, de Marketing para el Gimnasio, y eso mismo hemos hablado, que probablemente dentro de una semana hagamos otra mesa redonda, porque además entiendo que es de un apoyo brutal para todos aquellos gerentes de gimnasios, para todos en sí, ¿no? El poder sentarte al lado de gente que está en tu misma situación y vamos a hacerla, simplemente por el hecho de ayudar y colaborar para que todos vayamos adelante. Y sí, sí, la vamos a hacer seguro, no te sé decir que la semana que viene, pero seguro que va a haber una y más pronto que tarde, de la cual te entregarás seguro porque te avisan. Seguro, bueno. Gracias, Nacho. Nos mantenemos en contacto. Te mando un abrazo. Un saludo a todos los que están conectados. Y nos vemos tres y media, en una hora más o menos, con Guido Sambelnik para hablar sobre gestión de emociones en tiempos de crisis. Un aporte de un lugar diferente en el que Guido es un especialista. Chau, amigo. Muchas gracias, chicos. Venga, chau. Chau, chau. Hasta luego.